...de celebrar sus 20 años. Es destacar que el seminario ha sido declarado de interés municipal, de interés educativo provincial y de interés educativo nacional. Y a continuación vamos a dar lectura a estas declaraciones. El Intendente Municipal de Córdoba decreta en el artículo 1 declarase de interés municipal la realización del seminario internacional Infancias, Desafíos y Oportunidades Cruzando Saberes y Prácticas organizado por la Fundación ARCOR en el marco de los festejos por sus 20 años los días 6, 7 de septiembre de 2012 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba en la ciudad de Córdoba. También queremos dar lectura a la declaración a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Nos ha hecho llegar la comunicación de que el seminario internacional Infancias, Desafíos y Oportunidades Cruzando Saberes y Prácticas organizado por la Fundación ARCOR ha sido declarado de interés provincial a través de la resolución ministerial 289 de fecha 13 de agosto del corriente año y nos firma el Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Alberto Reinaldi. Y también queremos dar lectura a la resolución a nivel nacional porque el Secretario de Educación resuelve en el artículo primero declarar de interés educativo al seminario internacional Infancias, Desafíos y Oportunidades Cruzando Saberes y Prácticas que organizado por la Fundación ARCOR se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba, provincia homónima, los días 6 y 7 de septiembre de 2012. Y en el artículo 2 dejar establecido que la presente resolución no implica erogación alguna por parte de este ministerio. También para comenzar este acto queremos saludar a las distintas autoridades que nos están acompañando. Como dueña de casa le queremos agradecer esto que estamos viviendo, a la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, la doctora Carolina Escoto. También está con nosotros la arquitecta Lilia Pagani, que es presidente de la Fundación ARCOR, también están miembros del Consejo de Administración y demás autoridades de la empresa. Está acompañándonos la secretaria de Educación de la provincia, Delia Provinciali. Y agradecemos también a Andrés Franco, que es representante de UNICEF en Argentina, por estar acompañándonos. Queremos comentarles que también aguardamos la presencia de un momento a otro del señor Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, que por cuestiones de demora en los vuelos, debido al mal tiempo, no ha podido llegar a la hora establecida. Así que en minutos nada más va a estar con su comitiva aquí con nosotros compartiendo este momento. También queremos agradecer especialmente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, que nos alberga en su aula magna y también en aulas aledañas. Para comenzar este acto inaugural de este seminario, que se va a extender hasta mañana, 7 de septiembre, en donde tendremos el honor de cerrar el trabajo con la presencia de Francesco Tonucci, que está también acompañándonos. Queremos hacerles llegar saludos y reconocimientos que nos alcanzan a propósito de este seminario, Cruzando Saberes y Prácticas, Infancias, Desafíos y Oportunidades. Rápidamente les quiero comentar los saludos de Ana María Borossone. Ella nos cuenta que a través de la tarea que ha hecho junto a ella y junto a la gente que trabaja con ella, la Fundación ARCOR, el apoyo que han brindado a sus proyectos, les ha permitido llegar a muchos niños y darle recursos para mejorar su calidad de vida. Gran parte de nuestro trabajo, dice, no hubiera sido posible sin la Fundación ARCOR. En nombre de mis colegas, de todos los niños beneficiados por distintas iniciativas, nuevamente, muchas gracias. Agradecemos también a Cibalero y asociados, cordialmente, Eladio José Suárez, que es el socio gerente, a la Fundación Lúminis, al director ejecutivo, Mariano Alú, Fundación Lúminis, Innovación y Cultura, en nombre de la red latinoamericana de la Ciudad de los Niños. Saludo en su vigésimo aniversario a ARCOR, una fundación empresaria que ha asumido un fuerte compromiso con la infancia. Afectuosamente, Sonia Llanelo, coordinadora de la red latinoamericana de la Ciudad de los Niños. Chiqui González también nos hace llegar su saludo y ella agradece la invitación a este seminario. Estaré en Colombia, nos dice, representando a la provincia de Santa Fe, por eso no podría estar presente, pero les deseo muchas felicidades. Felicidades, María de los Ángeles González, ministra de Innovación y Cultura del Gobierno de Santa Fe. Agradecemos también al Banco Galicia, a Constanza Gorleri, que es gerente de Responsabilidad Social Corporativa. Agradecemos a la Fundación Navarro Viola, a Norberto Padilla, que es el presidente. CEMEFI también nos dice, quiero enviarles nuestras felicitaciones por sus 20 años de trabajo y por las importantes acciones y los logros obtenidos. Lo firma el licenciado Jorge Villalobos Sibovics, que es presidente ejecutivo. También hemos recibido del Programa Nacional Educación Solidaria del Ministerio de Educación, una nota, unos saludos por este seminario de Sergio Real, que es coordinador del Programa Nacional Educación Solidaria. También la Fundación Pro Arte Córdoba, y agradecemos al arquitecto José Luis Lorenzo, que es su presidente. La Fundación Encuentro por la Ciudadanía Social, y agradecemos especialmente a José Machain, que es coordinador de los proyectos. Fundación Loma Negra dice, con gran alegría, desde Fundación Loma Negra, saludamos a Fundación Arcor por su vigésimo aniversario. Consideramos a Fundación Arcor como una entidad señera y pionera en el mundo de la responsabilidad social corporativa y de la inversión social privada en Argentina y América Latina, y deseamos que esta importante institución continúe trabajando como hasta ahora, con el compromiso de seguir aportando al desarrollo social de la infancia en la Argentina, desde los espacios conjuntos que compartimos, en las redes del grupo Fundaciones y Empresas, y Red América, y también desde las alianzas que en los últimos años hemos constituido, sigue firme nuestro compromiso de continuar trabajando mancomunadamente con el mismo objetivo de contribuir a la construcción de un mundo más justo y solidario. Firma atentamente Osvaldo Schutz, que es su presidente. Agradecemos al cuerpo de voluntarios, del doctor, cuerpo de voluntarios, doctor Romy Raiden, del Hospital de Niños Córdoba. Nos saludan por estos 20 años, nos acompañan y brindan junto a nosotros, agradeciendo el gran aporte que realiza la Fundación Arcor a esa institución. En realidad, tenemos que agradecer a muchísima gente más que ha colaborado de una u otra forma para que este seminario, estos días de septiembre, sea una realidad como ya lo estamos comenzando a vivir. queremos agradecer la presencia de Gabriel Lerner, que es Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. Muy importante también destacar. Ya se han ubicado en nuestra mesa. Enseguida, en unos minutos nada más, le vamos a dar la palabra quienes nos acompañan y quienes van a hablar, como ya lo habíamos anticipado. Está la señora Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, la doctora Carolina Escoto, también la arquitecta Lilia Pagani, que es Presidente de la Fundación Arcor, y la Secretaria de Educación de la Provincia Delia Provinciali. Gracias a ellas. Entonces, vamos a darle en primer lugar la palabra a la arquitecta Lilia Pagani, para que ella dé también la bienvenida a este seminario de la Fundación Arcor. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a esta prestigiosa casa que nos ha permitido cumplir con un sueño que creo que Fundación Arcor venía teniendo y era realizar este encuentro. Así que para mí es un placer poder darles la bienvenida a todos ustedes, a todos los que nos están acompañando, a la gran movilización que ha habido, que ha superado yo creo que también nuestras expectativas. Como siempre, hace 20 años que Fundación Arcor viene trabajando, pero siempre decimos como socios, socios porque sabemos que los programas que tenemos no serían posibles si no se suma el esfuerzo y el sueño en conjunto de mucha gente. Así que para mí, hoy que podamos estar reunidos aquí para poder evaluar y tener dos días de debate sobre una temática que siempre ha sido el foco desde nuestros inicios, trabajar por la niñez. Fue un desafío, creo que eso también viene heredado ya desde nuestra empresa. Cuando en diciembre del 91 Arcor decidió crear la fundación, fue en homenaje también a los fundadores de la empresa y como un reconocimiento a todo lo que la empresa venía haciendo en las determinadas comunidades. Así que bueno, para la fundación fue un gran desafío, pero ha sido muy importante para nosotros al tener en claro que la infancia era nuestro foco, el poder tener estas relaciones que fuimos tejiendo con los distintos ámbitos. Por eso hoy agradezco el poder estar teniendo la participación del Ministerio de Educación de la provincia, el esfuerzo también del Ministerio de Educación de la Nación, las universidades y de cada entidad social que nos ha acompañado en este tiempo. Así que sabemos que los frutos que hoy tenemos es gracias al esfuerzo y a los sueños de todos. Por eso creo que es decir gracias, disculpen en todo caso por ahí si algo no está como quisieran, pero es agradecer a todos los recursos humanos que cuenta la fundación, porque sin ellos, que son los que están en el día a día, no sería posible. Así que muchas gracias y espero que esto sea útil para todos los que trabajamos por un sueño que creo que es el sueño de todo argentino, que es trabajar por una infancia con igualdad de oportunidades. Así que ojalá podamos ir creciendo y mejorando día a día ese desafío que creo que es de todo argentino. Muchas gracias. Escuchamos ahora a la señora rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora Carolina Escoto. Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros, la Universidad Nacional de Córdoba ser sede de este seminario internacional refleja varias cosas. En primer lugar, el compromiso que nuestra universidad viene adoptando cada vez más activamente en torno al esfuerzo que nos compete como universidad pública para la promoción y la protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes. En este sentido, y este es el segundo punto que quiero destacar, no es casual que hace ya unos cuantos años, distintas facultades de nuestra universidad, como Lilia bien sabe, venimos trabajando en forma articulada mediante convenios con proyectos específicos. Las facultades de filosofía y humanidades, la facultad de psicología, la escuela de trabajo social, la facultad de ciencias económicas, esta la facultad de derecho y ciencias sociales, para aportar los recursos de especialistas, investigadores, para poner en marcha proyectos de investigación, de diagnóstico, de evaluación, monitoreo y elaboración de propuestas en torno a este enorme espectro de problemáticas que hacen a la protección integral de los derechos. En cada uno de estos proyectos, nuestra experiencia de colaboración con la Fundación ARCOR y también con otros organismos, la Fundación Minetti, por caso aquí en Córdoba, UNICEF, y bueno, desde ya en los últimos años también el trabajo que venimos desarrollando de manera articulada y creo muy provechosa con la CENAF del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, nos vienen comprometiendo cada vez más en esta labor enorme a la que la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, aprobada en el año 2006, nos obliga a todos los actores institucionales y por cierto a los ciudadanos en general. Cada uno de estos proyectos ha dado por efecto un producto, cada uno de ellos es realmente interesante en áreas como la capacitación, la sensibilización, la elaboración de propuestas, tanto de indicadores para el monitoreo de la aplicación de políticas públicas, cuanto propuestas de intervención, en temáticas algunas de las cuales están incluidas en los grandes ejes que serán motivo de análisis, reflexión y debate en este seminario internacional. Así que nos sentimos cómodamente consustanciados con los objetivos del seminario y quiero en este sentido también decir que, si me permite Lilia, que me parece una extraordinariamente feliz manera de festejar los 20 años de una fundación que se ha propuesto como política, como foco de trabajo, las políticas en torno a la niñez, puesto que todavía hay mucho que hacer para que profesionales de las más diversas áreas vinculadas con esta temática del sistema educativo, del sistema de salud, en fin, el aparato público, pero también del sector privado y desde ya nosotros también como universidades públicas, nos pongamos por fin a trabajar de manera articulada porque, como todos sabemos, nuestro país, entre tantos otros, nuestras jurisdicciones provinciales también, nos hemos comprometido con metas para el desarrollo del milenio, muchas de las cuales en forma directa involucran la protección de madres y niños, la protección de la familia, específicamente los derechos del niño y en general todas ellas, cada uno de los objetivos del milenio, tienen que ver con el futuro, tienen que ver con el futuro de nuestras sociedades, del planeta en el que vivimos y en definitiva es el futuro de nuestros niños. Nuestro país se va a desarrollar en muy poco tiempo el Congreso, el quinto Congreso Mundial de Niñez en la provincia de San Juan. Estos hechos, este seminario internacional, el próximo Congreso y todas las acciones que doy por descontado vamos a poder desarrollar en forma conjunta. Por supuesto, olvidé mencionar el trabajo articulado histórico que llevamos adelante también con el Ministerio de Educación Provincial en todo aquello en el que podemos contribuir a la mejor formación y a las políticas de capacitación de nuestros profesores en el sistema educativo. En fin, todo aquello que podamos hacer y que es parte de nuestra obligación esencial como una estructura del Estado. Quiero decir con orgullo que cada vez nos compromete más, como a cada uno de ustedes. Así es que, reitero, nos parece una muy buena idea celebrar con un seminario internacional con tan buenas figuras los 20 años de labor continuada y articulada de la Fundación ARCOR en esta casa, nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente vamos a escuchar a la Secretaria de Educación de la Provincia, Delia Provinciali. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad, primero agradecerle la invitación al Ministerio de la Provincia de estar presente trayendo el saludo de nuestro Ministro, el profesor Walter Graubach, que no ha podido estar por motivos de su agenda, pero que comparte absolutamente el reconocimiento a la Fundación en términos de hacer aportes a una problemática que en realidad nos propone, sobre todo desde el ámbito educativo, poder pensar y repensar el concepto de infancia, que en realidad hay que hablar de infancias, esta construcción cultural, que hay que poder complejizarla y poderla entender, sobre todo por el aporte que en el terreno educativo podremos estar haciendo. Que en el sentido que señalaba aquí Carolina, la verdad que nosotros coincidimos que la problemática nos tiene que comprometer a los distintos sectores a hacer un trabajo conjunto. y celebramos que hoy se esté haciendo este seminario internacional, que seguramente podrá elaborar aportes que también servirán para que en el área específica que abordamos nosotros, la infancia, que es en el área de educación, podamos ir haciendo todos los ajustes que requiere mirar, insisto, un escenario complejo que compromete, sobre todo las políticas de Estado y a las políticas educativas, dar una respuesta más efectiva para ir haciendo posible la igualdad de oportunidades que Lilia recién señalaba. Así que el mejor de las oportunidades para este encuentro y bueno, la verdad que compartimos que la mejor celebración que pueda hacer la Fundación es justamente con este seminario. Gracias. Muy bien. Queremos agradecer a las autoridades sus palabras de bienvenida. pedirles que nos permitan dar continuidad a este acto para escuchar la primera mesa que nosotros tenemos y que va a ser realmente muy interesante. Tiene que ver con esta situación de la primera infancia en Argentina, en donde proponemos compartir un análisis de la situación de este grupo etario en el país y un recorrido por estos poco más de 20 años que hace que nuestro país ha adherido a la Convención de los Derechos del Niño. Muchas gracias a las autoridades. Un fuerte aplauso para ellas. Gracias por haber compartido con nosotros Lilia Pagani, Presidente de Fundación ARCOR, la Rectora Carolina Escoto y la Secretaria de Educación de la Provincia, Delia Provinciale. Vamos a pedir que suban al estrado y para que comencemos con la primera mesa, esta primera mesa del seminario denominada Situación de la Primera Infancia en Argentina. Néstor López, del equipo de IPE UNESCO. Tenemos un gusto que esté con nosotros compartiendo la mesa también. Andrés Franco, representante de UNICEF en Argentina. Y Gabriel Lerner, Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. Fuerte el aplauso para ellos que van a dar comienzo a las distintas charlas que vamos a tener en este seminario. Va a moderar la mesa Javier Rodríguez, que es Coordinador del Desarrollo Institucional de Fundación ARCOR. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias no solo por acompañarnos en este momento, sino por el trabajo cotidiano que cada uno de ustedes realiza a favor de los derechos de los niños y de las niñas. Sabemos que el trabajo cotidiano tiene ciertas exigencias, impone cierta lógica de la acción y que poder tener un tiempo, detenerse para reflexionar, para volver sobre esa acción, para repensar algunas cuestiones, no siempre es algo que esté habilitado en las instituciones y en nuestras prácticas y creemos que es importante darle lugar, hacerle lugar y poner sobre la mesa algunos elementos para repensar y potenciar nuestras prácticas. La idea de comenzar con el panel que sigue tiene que ver con abordar un foco prioritario para nuestra institución que tiene que ver con la primera infancia y vamos a compartir con ustedes los resultados de una indagación de un trabajo que venimos desarrollando desde hace algunos meses con el equipo de investigadores del IPE UNESCO en el marco de un programa, de un proyecto que estamos desarrollando que es un sistema de información sobre primera infancia, ya que, y esta me parece que es una clave para discutir, para pensar algunas cuestiones, creemos que la primera infancia, si bien en los últimos años ha cobrado relevancia, continúa invisibilizada en la agenda de los temas que se discuten sobre el Iñez. Creo que un punto interesante para reflexionar es sobre qué estamos hablando, sobre qué, como sociedad, sobre qué temas estamos problematizando, qué cosas ponemos en discusión y creemos que, en términos generales, cuando se habla de infancia, los principales intereses, los principales focos pasan por otros lados y que todavía la primera infancia continúa como un sector que no ocupa un lugar preponderante en la agenda. Si bien se vienen desarrollando algunas iniciativas que han sido relevadas en este estudio que desarrollamos con el equipo que coordina Néstor López, que nos acompaña en esta mesa, consideramos que debe profundizarse y mejorarse la calidad de las discusiones. Un objetivo central que nos guía al desarrollar este estudio, esta indagación, tiene que ver con poder generar políticas cada vez más basadas en datos que nos devuelve la evidencia, en datos que provienen de la evidencia empírica, que puedan ser corroborados, que puedan tener una base sólida. Algunos de estos elementos son los que configuran este trabajo que va a compartir Néstor, que a continuación los dejo con él. Néstor López es licenciado en Sociología, investigador de IPE Unesco, y actualmente coordina el CITIAL, que es el Sistema de Información de Tendencias Educativas de América Latina, que es un proyecto desarrollado conjuntamente por el IPE y OEI, y desde donde se desarrolla este sistema de información sobre primera infancia. es consultor de distintos organismos internacionales enfocados en la relación entre trabajo, pobreza, educación, infancia, adolescencia. Muchas gracias, lo dejo con Néstor. Muy buenas tardes, un gusto poder estar aquí. Quiero agradecer especialmente a la Fundación, no sólo por la posibilidad de estar aquí en este evento y poder estar compartiendo con ustedes un trabajo, sino también por lo que acaba de comentar Javier, o sea, el trabajo que estamos compartiendo es un trabajo para el cual la Fundación nos convoca a nosotros como proyecto del CITIAL. Como decía Javier, yo coordino un observatorio de Tendencias Educativas, que es una iniciativa de IPE Unesco y la Organización de Estados Iberoamericanos, y en el marco de ese observatorio generamos otro observatorio, que es un sistema de información de primera infancia, que ese es un proyecto que llevamos adelante desde esas organizaciones, pero que lo llevamos adelante gracias a la participación de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y a la participación de la Fundación ARCOR. O sea, que en ese sentido, este documento que estamos presentando acá es uno de los productos de ese trabajo conjunto que estamos haciendo, entonces también me parece fundamental el agradecimiento a la Fundación por habernos pedido que en el marco de ese trabajo conjunto pudiéramos hacer este documento. Este trabajo es un análisis de la situación de la primera infancia en la Argentina. Armamos, como decía Javier, un equipo de trabajo. Básicamente fue escrito por Silvina Corbeta y Vanessa D'Alessandre y contamos con el asesoramiento de Irene Konternich y fuimos Javier, Mariana Tomasino y yo quienes tuvimos a cargo la Coordinación General, el diseño, la definición de la estructura del documento. Cuando nosotros pensamos lo que significa analizar la situación de la infancia a 20 años de la Convención, nos parece interesante dar cuenta del proceso que desencadena la Convención. O sea, no solamente mirar en qué medida mejorar o no la situación de la infancia, sino básicamente y fundamentalmente dar cuenta del proceso que se desencadena a partir del momento que el país ratifica la Convención. Para eso fue fundamental para nosotros hacer un conjunto de entrevistas a 10 personas que están ahí en esa lista, que son las que a partir de su trayectoria, por el liderazgo, por la participación que tuvieron en ese proceso de transformación de la situación argentina a partir de la Convención, o simplemente como expertos que observaron la realidad, en las entrevistas que hicimos enriquecieron fundamentalmente el trabajo y sobre todo en las conclusiones que presentemos, son básicamente, expresan en buena medida la agenda que ellos tienen en mente en este momento. El texto que yo estoy presentando es un texto que ustedes van a recibir mañana. Yo hago un paseo bastante rápido por el texto, porque es un texto relativamente con mucha densidad, con mucho contenido, por lo cual yo voy a ir mencionando temas que ustedes van a poder retomar en la lectura, y que simplemente quiero enfatizar en algunos puntos que sirven para armar, por ahí, una argumentación principal, que es la idea central del documento. En principio, la Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, fue ratificada por más de 190 países, Argentina adhiere en septiembre del 90, mediante la ley 23.849, y adquiere rango constitucional en la reforma de 1994. Ustedes recuerdan que en esa reforma se incorporaba en la Constitución todo el conjunto de convenciones que en ese momento la Argentina ya había ratificado. ¿Qué implicancias tiene la adhesión y la incorporación de la Convención en la normativa, en el aparato normativo nacional? En principio hay un primer cambio fundamental, que es que se declara a los niños como sujetos de derecho. Se define un conjunto amplio e integral de esos derechos, o sea, cuando se habla de derechos se habla de un espectro amplio de derechos que refieren a las múltiples dimensiones de la vida en sociedad, de la vida en general, o sea, no es una propuesta restringida, sino que es una propuesta realmente amplia de derechos, la que trae la Convención. Y tal vez el elemento fundamental es que el Estado asume el compromiso de garantizar el pleno ejercicio de esos derechos. O sea, cuando uno percibe o ve tal vez como una formalidad un Estado ratificando una convención o poniéndola en la Constitución, en realidad lo que está haciendo ese Estado es asumir un compromiso ante la sociedad de ser garante de la situación de la infancia, del pleno ejercicio de los derechos por parte de la infancia. La perspectiva de derecho marca un punto de reflexión al redefinir las reglas de juego de la relación entre Estado y sociedad. Creo que ese es un punto importante de comprender en el sentido de, en última instancia, lo que se está discutiendo es cómo se regulan a partir de ahora las relaciones sociales alrededor de la infancia y fundamentalmente cómo se regula la relación entre Estado y ciudadanía, entre Estado y sociedad, y en este caso en particular, entre Estado y infancia. Es eso lo que se está discutiendo y es el punto central, la implicancia central que tiene la adhesión, la incorporación de la convención por parte del país. En ese sentido, la convención implica un doble quiebre, la apropiación de la convención. En primer lugar, redefine, como decía recién, la relación entre Estado y la infancia. Todo el esquema de la perspectiva de derechos propone este cambio, o sea, todo lo que se está abarcando en este momento, uno puede entender la convención como una expresión más de las múltiples entradas que se están haciendo a la problemática social y a la política de la perspectiva de derechos, pero lo que vemos ahí es una redefinición clara de la relación entre el Estado y la infancia, o sea, el Estado y la ciudadanía en general y el Estado en la infancia en particular. Pero la convención tiene una segunda particularidad y es que redefine la relación entre el mundo adulto y la infancia. O sea, no solamente estamos redefiniendo la relación entre Estado y ciudadanía, sino entre el mundo adulto e infancia, reposicionando a la infancia, constituyéndola en sujeto de derechos. Entonces, este doble quiebre es fundamental y en todo caso la pregunta que uno se hace a 20 años es ¿cuánto se avanzó en esta redefinición política, en esta redefinición cultural que subyace a este doble quiebre? La CDN, la convención, llega a un país donde ya había algunos antecedentes de políticas orientadas a la infancia. O sea, uno podría decir, ya desde los orígenes del Estado Nacional ha sido un Estado con una fuerte presencia territorial, una fuerte presencia en la sociedad, y uno puede pensar como un antecedente importante la ley 1420 de educación del año 1884, donde se declara a la educación universal laica y gratuita. Lo que estamos viendo ahí es un Estado que asume una política universal hacia la infancia, una política orientada a que todos tienen que ir a la escuela y define una obligatoriedad y un compromiso estatal frente a eso. Obviamente no lo hace desde la perspectiva de derechos que trae la convención, pero sí estamos hablando de una relación entre el Estado y la sociedad, de un compromiso que está asumiendo el Estado hacia fines del siglo XIX. Y luego de la posguerra, cuando Argentina es uno de los países que más desarrolla lo que podría decirse un Estado de bienestar en América Latina, en ese desarrollo el Estado argentino también se constituye en un Estado que expresa un conjunto de garantías, en ese caso de la perspectiva de los derechos del trabajador, pero con el compromiso de que todo sujeto tenga trabajo, que toda familia tenga una articulación en el mundo del trabajo, y a través de los derechos del trabajador se hacían efectivos, por ejemplo, los derechos de la infancia a través de las asignaciones familiares y demás. O sea, claramente uno puede decir, la convención de los derechos llega a la Argentina en una sociedad donde ya el Estado tiene una gran presencia. En los países de América Latina, uno podría decir el caso argentino, el caso uruguayo, son casos donde el Estado tiene una presencia histórica y la convención se instala entre ese excedente, lo potencia, lo recupera. Pero se da la paradoja de los años 90, que justamente la Argentina adhiere a la Convención de los Derechos de los Niños en el marco de un retroceso de la función social del Estado. O sea, precisamente en un momento en el que hay un retraimiento de las responsabilidades estatales sobre el ciudadano y sobre la sociedad, es precisamente cuando la sociedad argentina asume el compromiso de la Convención y donde el mismo Estado está asumiendo su condición de garante. Este desajuste se refleja en algo que vamos a ver después, que es un desajuste entre los tiempos políticos y los tiempos culturales. O sea, yo decía, la convención implica un doble quiebre y esos dos quiebres, esas dos partes, se dan precisamente en ritmos diferentes. Uno podría decir, la década del 90 es la década del cambio cultural, la década de la incorporación de la conciencia del niño como sujeto de derecho, y recién en la década pasada, esta década se consolida los cambios políticos que están implícitos en la convención. Antes de la convención, la relación entre Estado y niñez estaba regulada por el patronato de menores, por la ley 10.903, patronato de menores del año 1919, la famosa ley Agote, donde claramente subyace a esa ley el principio, la distinción entre niño y menor, donde el niño es aquel que está en una familia integrada, consolidada, y donde la familia le puede garantizar protección, y queda en el lugar de menor aquel que el Estado considera que la familia no puede proteger, y entonces el propio Estado asume la responsabilidad a través de la figura de la tutela. Quienes requieren esa protección tutelar son los pobres, los abandonados, los infractores, y lo interesante es que en esta figura de que la niñez es un asunto privado, el Estado solo se mete en aquellos casos en que ausencia de padre, y el Estado se presenta como padre, el juez asume la figura de padre y la responsabilidad absoluta sobre este niño, pero no insertándolo en la escuela o en los sistemas universales, sino a través de un circuito diferenciado de la oferta estatal, los institutos, un camino que lo que está haciendo es precisamente dividir a la sociedad en dos, aquellos que tienen el beneficio de la familia integrada y aquellos que quedan armados en un juez, que la forma que tiene de protegerlo, supuestamente, es encasillarlo en un conjunto de instituciones que lo mantienen separado del núcleo de la sociedad. Después de la convención, la relación entre Estado y Iñez queda regulada precisamente a partir de la Ley 26061 de Protección Integral del año 2005, donde el Estado de su tutelar debe transformarse en un Estado garante de derechos. Ustedes en el texto que ven mañana van a recibir esta página que está, que es una tabla donde Mari Belof claramente define las diferencias entre un paradigma y el otro, lo que significa cambiar de un Estado de tutelar a un Estado de protección integral, donde la figura de menor pasa a ser de niños y jóvenes, de objeto de protección pasa a ser sujeto de derechos, y así van a encontrar un conjunto de elementos que muestran claramente el cambio que significa. Pero me parece que es importante leer esta lista en clave de lo que esto implica en términos de representaciones y en términos de responsabilidades estatales y en términos de gestión de una política. O sea, el Estado garante tiene que ser un Estado totalmente distinto del Estado tutelar, y ese es el gran desafío que asume la sociedad argentina y el Estado argentino cuando adhira la Convención. Entre la Convención y la Ley 26061, que es el momento en que se regula y donde aparece la primera ley que realmente define la relación entre Estado e infancia a partir de la perspectiva de derechos, pasaron 15 años. Fueron 15 años de mucho debate, 15 años de un debate en el cual hay que reconocer que UNICEF tuvo un liderazgo fundamental. Fue UNICEF en la década de los 90 quien trae el tema y quien hace un profundo trabajo de instalar la problemática de los derechos de la infancia en la sociedad, a través de alianzas con actores claves, a través de los medios de comunicación, a través de seminarios, talleres. O sea, fue un gran esfuerzo que hizo UNICEF para liderar una discusión que luego la tomaron organizaciones de base, fundaciones y otras organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, académicos, juristas, integrantes de la justicia, legisladores, operadores del sistema público, funcionarios, la iglesia. O sea, realmente se generó un proceso de movilización que es el que subyace a que 15 años después la sociedad argentina esté generando una ley como la ley de protección integral. También en el documento van a ver ustedes que hay como una línea de tiempo de los principales momentos que va desde la ratificación de la convención. Un encuentro federal en el año 92, que es una de las primeras acciones que hizo UNICEF para instalar el tema en las implicancias que tiene en términos de políticas. En el 94 la incorporación en la Constitución. En el 95 la primera ley que se sanciona en la Argentina es una ley provincial de Mendoza desde la perspectiva de derechos, que hoy en día paga el precio de haber sido la primera, uno podría decir las leyes posteriores están como más refinadas y demás, pero justamente el mérito de la ley de Mendoza es que instala un liderazgo en esa línea. En el 97 hubo un encuentro que se considera un punto de inflexión porque fue un encuentro multitudinario también armado desde UNICEF, donde por primera vez se logró una especie de oposición unánime a la figura del patronato. Luego hubo en el 98, en el 2001, en el 2004, distintos intentos de leyes que han ido rebotando y recién en el 2005 sale la ley 26061, lo que muestra que hay un trabajo atrás importante, un trabajo colectivo, un trabajo de participación que hace que desde un momento en el año 90 en que el tema se instala como nuevo en la agenda, 15 años después tenemos una ley como la 26061. Desde esta perspectiva, cuando nos preguntábamos qué es mirar la situación de la infancia 20 años después de la convención, decíamos, bueno, obviamente hay que mirar la situación de la infancia, o sea, uno tiene que decir está la situación de la infancia mejor o no que hace 20 años. Pero la convención implica muchísimo más que eso. Implica no solo mirar al niño como sujeto de derecho, sino mirar al Estado como garante. O sea, implica mirar en qué medida el Estado está llevando adelante acciones estatales orientadas a garantizar el pleno de ejercicio del derecho. En qué medida el Estado se está reconvirtiendo, se está reconfigurando para estar a la altura del compromiso que asume cuando se asume como garante. En el capítulo 2, entonces, del informe, el capítulo 2 toma la primera parte que es mirar al niño como sujeto de derecho, y en el capítulo 3 lo que hace es mirar al Estado como la otra parte de esa relación y el informe termina con una integración leve y unas recomendaciones generales a partir de esa relación. Desde el punto de vista demográfico, bueno, en la Argentina hay 40 millones de habitantes, de los cuales 6 millones son niños de 0 a 8 años, representa el 15%. Es interesante destacar que mientras que en la Argentina la población creció un 10% entre el censo del 2001 y el censo del 2010, la población infantil, la población de 0 a 8, bajó un 1,4%. Hay menos niños ahora que hace 10 años atrás, estamos en un momento de retracción de la población infantil para el conjunto de la sociedad, y no en términos relativos como viene ocurriendo en los ciclos intercensales anteriores, sino que esta vez también en términos absolutos, el número de niños es menor. Acá aparece esto que se conoce como el bono demográfico, que básicamente ¿qué expresa? Lo que está analizando es en qué medida hay en la sociedad un conjunto, una edad central que produce, que produce riqueza, que genera riqueza, y en qué medida dependen de ese núcleo central los niños y los mayores. Se llama bono demográfico porque es un momento óptimo, un momento particular, en el cual se redujo significativamente el peso de la infancia como sector dependiente de ese núcleo central, y todavía no se avanzó significativamente en el crecimiento de la tercera edad, que es un proceso que se viene. O sea, todavía el crecimiento de la tercera edad no llegó a compensar esto, por lo cual estamos en un momento ideal en términos de producción, en términos de políticas, en términos de orientación de recursos. Décadas adelante empezaremos a vivir el proceso de envejecimiento general de la población y ahí volveremos a tener otro momento de dependencia mucho más alto, pero este es un momento solamente particular que requiere una especial, digamos, atención como elemento oportuno para las políticas. Breves datos, rápidos, por ejemplo, en términos de salud. En este momento, bueno, nacen por año en Argentina 750.000 niños y hay una tasa de mortalidad infantil de 11.9 por mil, eso significa con respecto a 20 años atrás una reducción a la mitad, era del 25 por mil en ese momento. Lo que sí es importante destacar ahí es que todavía, ustedes saben que a partir de un análisis de las causas de muerte de las personas en general, pero en este caso de la infancia, se hace una distinción entre lo que son muertes evitables y muertes inevitables. Desde esa distinción, los datos que publica el Ministerio de Salud de la Nación establece que todavía hay un 63% de muertes que son evitables, que es precisamente el núcleo sobre el que queda trabajar para seguir reduciendo esa mortalidad. Ustedes saben que no existen mortalidades inferiores al 4 por mil, más o menos, porque hay un conjunto de muertes que son realmente inevitables, que son por enfermedades congénitas y demás, precisamente si uno le aplica ese 11% que tenemos, esa tasa de evitabilidad sería, digamos, el núcleo duro que queda trabajar para avanzar a esa mortalidad inevitable. De todos modos, lo que se ve es una reducción a la mitad en estos últimos dos décadas. respecto a situaciones de pobreza, es lo que está demostrado y que se viene demostrando históricamente, los hogares donde viven los niños son los hogares más vulnerables, más pobres, digamos, del 30% más pobre del total de la población, los hogares con niños, cae el 50% ahí, el 54%, o sea, hay una sobra representación del tamaño de la pobreza en ellos. No estoy diciendo que el tamaño de la pobreza es el 30%, lo que estoy diciendo es, si tomáramos el 30% más pobres, en ese universo cuando miramos a los hogares con niños, está el 50% de los hogares con niños, o sea, tienden a concentrarse en ese espacio. En el total de la población hay un 6,8% de hacinamiento crítico, sin embargo, en los hogares con niños es del 18%, prácticamente el triple, o en hogares sin distribución interna de agua, en el total de la población argentina es del 7,6%, pero en el caso de hogares con niños es del 11%. O sea, los hogares con niños concentran las mayores privaciones, se ubican en los sectores más privados. Un tema central que plantea tanto la Convención como la Ley de Protección es el lugar que tiene, el lugar de privilegio que tiene la familia en la crianza de la primera infancia, o sea, ambas, tanto la Convención como la Ley de Protección, sitúan a la familia como el entorno privilegiado e indiscutible de desarrollo de los niños durante los primeros años. El Estado, por otro lado, debe correrse del rol de policía que le quita al niño a la familia si considera que no puede sostenerlo, a un compromiso de fortalecer a la familia en la crianza de los niños. Y en ese sentido, la familia se convierte en un elemento central en la política, la política de infancia debería ser y es fundamentalmente una política de fortalecimiento de la situación de la familia, pero en ese sentido hay que tomar en cuenta que la familia esté en un proceso profundo de transformación, como concepto, ya hoy todo el mundo entiende a la familia no como la familia tradicional de mamá y papá casados y con hijos, empieza a conceptualmente avanzarse hacia otras definiciones de familia, pero no solo como concepto, también como realidad objetiva. Una tabla que van a encontrar ustedes en el documento a mí me parece muy ilustrativa, compara datos del 90 con datos del 2010, de cómo son las familias donde viven los niños de 0 a 8 años. En el 90 vivían con mamá y papá el 88%, en el 2010 el 80%. En el 90 de esos que vivían con mamá y papá, mamá y papá estaban casados en el 85%, ahora están casados en el 55%. La tasa de actividad de las mujeres pasó del 36% al 57%, las mujeres salieron masivamente a trabajar, la tasa de actividad de los hombres se redujo, o sea una clara redefinición de responsabilidades dentro del hogar. El porcentaje de mujeres jefa de hogar o cónyuges, o sea el porcentaje de las mujeres que están al frente del hogar, que tienen hijos, que tienen la secundaria completa o más, pasó del 45% al 71%. Y en el caso de los valores pasó del 45% al 62%, o sea la expansión educativa de las mujeres fue mayor. Mayor educación de las mujeres, una redefinición de las relaciones, una redefinición de la relación con el mundo del trabajo, claramente en estos 20 años se transformó la familia y eso es un elemento central para tener el diseño de una política, yo creo que es fundamental preguntarse qué sujeto, qué familia tiene en mente el Estado cuando está diseñando una política y es fundamental que incorpore estos datos. Y datos que son más llamativos, más ilustrativos, es según el último censo hay 24.200 hogares en donde ambos miembros de la pareja tienen el mismo sexo y de ellas el 21% tienen hijos a cargo, o sea hay unas 5.000 hogares con niños donde los adultos son los dos del mismo sexo, son parejas homosexuales. Más del 97% de estas parejas está conformada por una pareja de mujeres, podemos sumar a eso el dato reciente de este primer niño en el mundo que fue inscrito con dos padres varones y todo eso está hablando de lo que estamos viviendo en este momento en la Argentina como transformación de la familia y que es esta familia, son estas múltiples familias con las que tiene que tener la capacidad del Estado de interactuar y de poder garantizarle los recursos para la protección. En términos educativos, es fundamental cuando uno piensa los avances en educación tener en cuenta algunos elementos del marco normativo porque es esperable, o sea es fácil entender los avances en función de este marco normativo. La ley federal de educación del año 1993, recuerdan que estableció como obligatorio el último año del ciclo inicial, o sea la escolaridad a los 5 años de edad. La ley nacional de educación incluye los jardines maternales como parte de la educación inicial y universaliza los servicios educativos para niños de 4 años y luego la ley sobre el centro de desarrollo infantil que incorpora todo este paso de atención integral y que con eso claramente amplía el universo y la política hacia el conjunto de las edades de 0 a 5 años. En el año 2010, de 0 a 2 años, solo el 10% de los chicos va a algún tipo de estas instituciones escolares según lo marca la encuesta del Observatorio de la Deuda Social. La encuesta de hogares, que es la que nosotros podemos utilizar más directamente pero que capta a partir de 3 años, da un 40% para los 3 años, un 75% para los 4, un 97% para los 5 años. El censo nacional de población que salió después, los datos después de este trabajo, coinciden exactamente con estos datos, o sea estamos hablando de un 50 y algo por ciento entre 3 y 4 años y un 97% para 5 años. El otro dato importante es que la matrícula creció en los últimos 13 años un 28%, o sea el número de chicos que hay en las escuelas en el inicial creció un 21%, un 28%. Esos crecimientos se concentran fundamentalmente en las salas de 3 y en las salas de 4. En las salas de 5 es mucho menor pero porque ya ese ciclo empieza con un nivel de escolarización alto, o sea ahí el crecimiento es menor. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de crecimiento de matrícula, o sea crecimiento del número de chicos en un contexto donde además hay cada vez más chicos, o sea esto en términos de tasa significa a su vez un crecimiento mayor. Y lo que es importante destacar es la oferta de servicios educativos creció mucho más que la matrícula, o sea mientras que la matrícula creció un 29%, la oferta y fundamentalmente el crecimiento de la oferta estuvo del lado del sector estatal, creció un 61%. Ahí hubo un fuerte esfuerzo del Estado en crear oferta en términos de aulas, en términos de espacios para estos chicos. Hay un capítulo sobre niños que requieren protección especial, donde está el tema de trabajo infantil, discapacidad, niños en situación de calle o violencia doméstica. No me voy a meter en este tema ahora, lo tienen ahí. Uno de los grandes problemas en estos temas es la falta de información, que es un tema que voy a tomar en las conclusiones. O sea, es mucho más difícil, mucho más difuso el panorama que se puede dar sobre estos temas, a partir de la dificultad de tener una información sistematizada, y sobre todo que nos dé una idea de tendencias. Llegamos a esta parte, bueno, ¿y el Estado qué está haciendo? O sea, ¿qué hay desde el Estado? ¿En qué medida nuestro Estado se está transformando? ¿Está asumiendo la responsabilidad que implicó la declaración, asumir la declaración universal de los derechos del niño? En principio vamos a hacer un repaso por la normativa. Yo en la presentación aquí me estoy concentrando tanto en normativas como en políticas nacionales. Es injusto, porque además tenemos todas las provincias, en el texto está trabajado también a modo ilustrativo, no exhaustivo, pero hay un análisis también de las reformas en las normativas y las políticas desde las provincias. La primera ley que trata el tema de la infancia de la Convención, que es la Ley Federal de Educación, donde aparece este tema de los 5 años como obligatorio, no podríamos decir que es una ley que está concebida de la perspectiva de derechos, pero sí es una ley que en sí misma implica una responsabilidad del Estado frente a este grupo de 5 años. En el 2002 se da la Ley 25.673, por la cual se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procuración Responsable. En estas normas normativas sí empieza a aparecer claramente la marca, el estilo, los mandatos que implica abordar esta problemática de una perspectiva de derecho. En el 2003 tenemos la Ley 25.724, desde la cual se crea el Plan Nacional de Seguridad y el Fondo Especial de Nutrición y Alimentación. En el 2004 la Ley 25.929 de Parto Humanizado, que realmente trabaja el tema de los derechos del niño, la madre y el padre, en una situación institucionalizada como es el hospital. Y sigo recorriendo, simplemente como para que nos demos una idea, esto está más analizado en el texto, pero me parece que solo da una idea del esfuerzo colectivo que se vino haciendo a través de esto. Bueno, lógicamente la gran figura, la gran estrella es la Ley 26.061 de Protección Integral, del año 2005. También ese mismo año sale la Ley de Financiamiento Educativo, y la Ley de Financiamiento Educativo no solo obliga al Estado a incrementar el gasto en educación, sino que además compromete a que buena parte de ese gasto vaya orientado a la expansión de la oferta en el nivel inicial. La Ley 26.206 de Educación Nacional, donde ahí aparece esto que mencionábamos antes, el tema de la universalidad a los cuatro años, la incorporación de los otros espacios. Una Ley de Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil y Comunitario, la Ley 26.2033 del año 2007. En el 2009 la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en los que se desarrollan sus relaciones interpersonales, que es un tema central por el tema de los niños que quedan expuestos como, digamos, en medio de situaciones de violencia familiar. El Decreto de Asignación Universal por Hijo, y todos estamos mirando ansiosos el proyecto de reforma del Código Civil, que independientemente del resultado que tenga esto, es lo mismo que pasó cuando se discutió la Ley de Matrimonio Igualitario. Independientemente del resultado, el solo hecho de que la sociedad esté debatiendo los temas que se están debatiendo por la reforma del Código, así como en su momento la sociedad se permitió durante un par de meses convertir en tema de debate entre amigos, en espacios públicos, en la familia, la cuestión del matrimonio igualitario, tiene un valor en sí mismo independientemente del resultado final. Obviamente uno prefiere ciertas posturas frente a otros, pero dan cuenta de una sociedad que está realmente discutiendo a fondo, problematizando estas cuestiones. Disculpen la velocidad, pero quiero decir muchas cosas en poco tiempo. En la década del 90, en términos, repaso rápido, política, que quiero llegar ya a las conclusiones. En la década del 90, y cuando hablamos ya de políticas y programas nacionales, hubo dos programas estrella, que fueron el PROMIN, el Programa Materno Infantil y Nutricional, y el PRAN, y el Programa Alimentario y Nutricional Infantil. Nuevamente, no podemos decir que estos programas son respuesta a la Convención, no fueron políticas concebidas de una perspectiva de derechos, pero sí son responsabilidades que asumió el Estado frente a la primera infancia, y en este caso con muchos recursos, con mucha cobertura y un trabajo importante. O sea, fueron políticas concebidas más desde una lógica de focalización en el marco de una redefinación del rol social del Estado, pero fueron políticas significativas en su momento, y sobre todo pensadas como eso, como responsabilidades del Estado frente a la infancia. En el 2005, el Presidente convoca el diseño de un Plan Nacional de Acción para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se conforma una mesa técnica interministerial, de la cual sale el primer Plan Nacional de Acción por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en el año 2007. También en el 2005 se inicia el Plan Nacer, y el Primeros Años. Y por otra parte, Primeros Años también articula la acción con los Centros de Desarrollo Infantil y con el Programa Nacional de Desarrollo Infantil del Ministerio de Educación. Hay básicamente tres programas en este momento que forman la base de una atención integrada a la primera infancia. Tenemos el Programa Nacional de Desarrollo Infantil Primeros Años, tenemos el Programa Nacional de Desarrollo Infantil dependiente del Ministerio de Educación, los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, espacio que además tiene una fuerte articulación con los Centros de Desarrollo Infantil Comunitario. Me siento absolutamente tosco haciendo esta presentación aquí, en donde seguramente tengo tremendas imprecisiones, pero forma parte, digamos, del conjunto de definiciones que se están tomando del Estado en términos de llevar adelante políticas que tengan que ver con un Estado reformándose en función del mandato que implica asumirse como garante de los derechos. La Ley 26061 promueve la creación de un sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes que tiene una instancia nacional, como es el organismo especializado en materia de derechos de infancia y de adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo. Una instancia federal como órgano de articulación y concertación, y obviamente una instancia provincial, que es el órgano de planificación y ejecución, acorde a las características, a las constituciones, a la normativa de cada una de las provincias. Todas las acciones de este sistema integral están basadas en base a tres ejes transversales que son fundamentales. En principio la idea de políticas públicas universales, o sea, básicamente el principio de intervención del Estado frente a la ciudadanía y frente a la infancia es políticas públicas universales integrales. Uno podría decir, se apunta a que el conjunto, la totalidad de la intervención sea en un esquema de políticas públicas universales e integrales. Obviamente queda un conjunto de protecciones integrales de derechos específicos ante ciertas situaciones en particular y queda como medidas excepcionales aquellas que en algún momento tal vez constituían la política fundamental, que es la situación en la que tal vez un juez deba determinar una situación particular, pero que queda al caso particular especialmente estudiado, aquello que inicialmente formaba, históricamente formaba, la materia fundamental de intervención del Estado, como podría ser definir que un niño no pueda estar viviendo con su familia. Al mismo tiempo el Estado tiene que generar un conjunto de órganos administrativos de protección de derechos, como la Defensoría de los Derechos de la Nación, los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que lo promueve la ley y que todavía está en proceso. El Consejo Federal de la Niñez y Adolescencia y la Familia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Son todas instituciones que la ley promueve y que el Estado va desarrollando parvotinamente. Y por otro lado, un elemento fundamental que promueve como parte de esta nueva institucionalidad es la participación de la sociedad civil. Para ir cerrando, parte de la velocidad también es porque ustedes tienen el texto, pero me parece importante plantear esta idea de entender y de alguna manera una de las conclusiones a las que llegamos con el informe es, claramente la Convención inicia un proceso de transformación de la relación entre Estado y primera infancia. O sea, más allá de que se redujo la mortalidad, aumentó la escolarización, más allá de eso, que uno los puede presentar como resultado de ese proceso, el elemento fundamental que nos parece a nosotros destacar aquí es que la Convención inicia un proceso de transformación de la relación entre el Estado y la primera infancia. Es un proceso que se da en velocidades diferentes. Es un Estado que viene con más de 100 años de una mentalidad en el modo de relacionarse con el ciudadano, en el modo de relacionarse con la infancia y que hace apenas 20 que inicia este proceso, un proceso que en algunos aspectos se da más rápidamente, en otros aspectos se da en forma mucho más lenta. Cuando uno analiza en detalle una política, cuando uno analiza lo que se está haciendo en general, uno le queda a veces la sensación de insatisfacción. Hay avances en una política pero todavía no están los mecanismos de exigibilidad que deberían estar debidamente aceitados, todavía no tenemos formas claras de participación de la sociedad en la ejecución de una política, o sea, elementos que uno esperaría que estuvieran, todavía no están. Dentro de cada política, yo diría incluso hasta dentro de cada área de gobierno, coexisten todavía señales de uno y otro paradigma, que forma parte precisamente de este proceso de transformación que estamos viviendo. Hay claramente un cambio cultural, un cambio cultural en cómo se ve a la infancia, un cambio cultural de lo que se le pide al Estado, y en ese sentido la ley 26.061 para nosotros fue importante mostrar estos 15 años de trabajo y entender esa ley como el resultado, como el resultado de un proceso de movilización social, como un proceso de movilización política, y al mismo tiempo la ley 26.061 es claramente un punto de partida porque a partir de ahí el Estado cuenta con un montón de recursos más, cuenta con nuevas reglas de juego para desencadenar rápidamente, como se vio, un conjunto de modificaciones institucionales, de diseño de nuevas políticas y demás. Y por otro lado, lógicamente, a partir de ahí es por eso que la Convención y la ley 26.061 constituyen un punto de inflexión en la dinámica estatal. Javier traía la inquietud cuando nos plantea un poco la expectativa de este documento, era que no solo podamos dar un panorama, sino que también podamos hacer algún tipo de recomendación. Se nos hacía difícil a nosotros asumir esa responsabilidad de hacer esa recomendación. Y entonces, de alguna manera, en las entrevistas que hicimos a esas 10 personas que puse al comienzo, quedó abierto esto, bueno, ¿qué es lo que está faltando? ¿Por dónde hay que ir? Y entonces las recomendaciones que aparecen en el texto de alguna manera expresan la agenda que tienen en mente figuras que son relevantes en este momento en el tema de la infancia, de la primera infancia en particular, y que han sido observadores importantes o protagonistas de estos últimos 20 años. Aparece la necesidad de fortalecer a las instituciones públicas que operan en el espacio local. El tema de lo local es un tema que aparece permanentemente, que es fundamental cuando uno está pensando en clave de derecho, en clave de reconocimiento de identidad, donde uno está pensando en clave del caso particular y la violación del derecho en el caso particular. La idea de fortalecer la articulación de estas instancias locales con las que representan otros niveles de acción estatal, como lo son el municipal, el provincial o el nacional. Fortalecer a las organizaciones de sociedad civil en su rol de seguimiento a las políticas y de exigibilidad de los derechos. Ese es un elemento fundamental, los derechos son exigibles, el Estado no hace, no asume compromiso, lo que hace por un niño no lo hace por asistencialismo, sino que lo hace porque es un derecho y es exigible ese derecho, y ahí el rol de las organizaciones es clave y falta en la agenda todavía fortalecer, trabajar esos mecanismos de exigibilidad y el rol de las organizaciones en ese espacio. Promover la articulación entre el trabajo del poder administrativo y el del poder judicial. Aclarar el rol y las responsabilidades de cada uno de ellos. Ahí uno conoce muchas anécdotas de desencuentros, de conflictos que hay entre las indicaciones del poder judicial, las acciones que tienen que hacerse del ejecutivo, la intromisión de un poder sobre el otro, aparece como un tema discutido en la agenda que requiere de una redefinición de los límites y las responsabilidades de cada uno. El ejemplo de la exigibilidad es uno, donde el poder judicial le está exigiendo posiblemente al poder ejecutivo ciertas acciones y ahí aparece un conflicto de competencias que siempre es un tema discutible. Ampliar y fortalecer la oferta de servicios promotores de los derechos del niño, es otra de las observaciones que aparecen. Un tema central tiene que ver con, necesitamos un nuevo Estado, necesitamos un nuevo agente público, necesitamos un nuevo sujeto. Y ahí aparece la necesidad de una capacitación de los diferentes actores y operadores estatales que inciden directa o indirectamente en la relación con la primera infancia. Los legisladores, los coordinadores y directivos de áreas de gobierno, los médicos, enfermeros, agentes sanitarios, que realmente la relación que establecen con el niño, con la familia, con el ciudadano, sea una relación a partir del reconocimiento del otro como sujeto de derecho. Una revisión en profundidad de cada una de las instituciones públicas, un rediseño de sus dinámicas, adaptar las prácticas cotidianas hacia una protección integral. La inercia de las instituciones es tremenda, yo en el caso particular que trabajo de educación es visible o que cuesta incorporar una nueva concepción en la relación entre la escuela con el adolescente, la escuela con el niño en este caso. Y ese es un trabajo profundo que hay que hacer, es seguir profundizando la transformación de las instituciones en instituciones que realmente se posicionen en el lugar de garante de los derechos de la infancia. Avanzar hacia nuevas formas de articulación entre las organizaciones y estatales y la sociedad civil. Hay una pregunta que aparece recurrentemente y que es una pregunta realmente desafiante. O sea, si realmente la convención invita a tomar interés superior del niño, a considerar la voz del niño como una voz valiosa, ¿cuáles son los dispositivos? ¿Qué quiere decir eso desde el aparato público? ¿Qué oreja tiene que generar? ¿Cuál es la oreja del aparato público? ¿Cuál es el mecanismo que se genera para ser sensibles, para poder captar esa voz de los niños? Otro tema que nosotros lo vivimos claramente en la producción de este informe, que es una revisión de los criterios con los que se produce información, cómo se administra y cómo se difunde. La agenda de los derechos instala un montón de temas que están ausentes en la producción clásica de indicadores y de estadística de nuestros países. Nuestros sistemas estadísticos están diseñados en función de una noción de problema y una noción de planificación de políticas muy diferentes a la que promueve, a la que se fie a la perspectiva de derechos. Y montones de los temas que instala la convención y que instala las leyes como temas de agenda de la política, en este momento pasan invisibles precisamente porque todavía no hay una producción de información sistematizada que permita dar cuenta de ellos. Pero también en términos de información, aparecía la necesidad de generar estrategias comunicacionales que informen a la sociedad sobre lo que implica el cambio asumido al rectificar la convención. Esto es, de lo que se está hablando es, por un lado se necesitan más cosas, pero por otro lado lo que se está buscando, la agenda es una agenda de reformulación, de redefinición, de revisión de prácticas, de reorientación, de sensibilización de los actores, de los agentes públicos. Un tema de fortalecimiento de las políticas interministeriales, un elemento fundamental de la concepción de la convención y de la ley de protección es la idea de integralidad de las políticas y eso se sabe que es sumamente complejo cuando estamos trabajando con una cultura política atravesada por ministerios sectoriales con más de 100 años funcionando de ideológicas que difícilmente se pueden romper en 20 años. Y por otro lado, aumentar, mejorar y proteger la inversión en primera infancia. El informe termina con un comentario que es básicamente el siguiente. La convención tiene dos méritos. La primera de ellas es que invita a poner en discusión el modelo de desarrollo vigente en cada una de las sociedades. O sea, si uno se toma en serio lo que implica un Estado garante de los derechos de la sociedad en general, de la primera infancia en particular, no es posible hablar de garantía de derechos si hay pobreza, si hay exclusión, si hay marginalidad, si hay vulnerabilidad, si hay un montón de elementos que forman parte de la dinámica social de Argentina y de los países de la región hoy. Entonces, realmente hablar de un Estado garante de derechos tiene que ser un Estado capaz de incidir en los procesos económicos sociales al punto de garantizar una base de bienestar a cada uno de las familias y a cada uno de los sujetos. Esto es, tiene que ser una sociedad dispuesta a discutir el modelo de desarrollo. Pero por otro lado, hablar del pleno ejercicio de los derechos significa un cambio profundo en términos culturales, poniendo en tela de juicio las representaciones que se tienen sobre la niñez, sobre las relaciones de género, sobre las instituciones centrales como la familia del Estado. Nuevamente, si una sociedad quiere llevar adelante el mandato de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la infancia, tiene que estar dispuesta a discutir estos temas. Tiene que ser una sociedad dispuesta a discutir su modelo de desarrollo, tiene que ser una sociedad dispuesta a discutir elementos fundamentales de la vida privada, como pueden ser los temas de lo que es la infancia, las cuestiones de género y demás. El documento termina diciendo que hoy por hoy no podemos negar que la sociedad argentina es una sociedad dispuesta a discutir estos temas. Sin duda se está discutiendo un modelo de desarrollo. Uno puede estar discutiendo de un lado, del otro se puede discutir si se está avanzando bien o mal, pero que la discusión sobre el modelo de desarrollo en la Argentina está presente, es algo que es innegable. Y es innegable también que esta es una sociedad que está dispuesta a discutir cuestiones como la ley de matrimonio igualitario, el nuevo código civil, o sea, está discutiendo cuestiones fundamentales de construcción de una cultura, y esos dos elementos son condición de posibilidad absolutamente vigente para seguir avanzando hacia el pleno ejercicio de los derechos de los niños. Lo que queda es aprovechar esa condición de posibilidad de una sociedad movilizada alrededor de estos temas para que efectivamente podamos seguir avanzando y se haga efectiva la realidad de estos niños en el pleno ejercicio de sus derechos. Gracias. Hola. Muchas gracias, Néstor. Muy interesante las palabras, interesante el producto. Mañana ustedes se van a llevar este informe y como institución, así como decía...